Tenemos un llamado telefónico, tenemos el placer de saludar periodista de River que trabaja en TNT Sports, también trabaja en Oral Deportiva, siguiendo el día a día de River. Buenas noches, Maxi Grillo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá un poquito charlando de River. La gente un poco sigue haciéndose mala sangre de Demichelis, que no convoca a Bocelli, ¿cómo plantea los equipos River? ¿Por qué no hay juveniles? Entonces, primero, Maxi, la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿por qué Demichelis no está incluyendo la nómina de los jugadores convocados a juveniles? ¿Juveniles? Claro. Se me entró corto justo. Sí, juveniles, por ejemplo, o que no los tiene muy en cuenta. En el caso de Echeverri ahora está convocado con la selección, pero, por ejemplo, estaba en el banco, nunca entraba. Hoy Bocelli lo traen como un refuerzo que pagaron mucho dinero y no está ni siquiera convocado. Mirá, es la pregunta posiblemente que más me han hecho hoy en redes sociales. Y la explicación es bastante simple, pero obviamente que tiene después la respuesta, el gusto de cada uno. Uno puede coincidir o no con esa respuesta. Pero sí es cierto que, la verdad, hoy por hoy, los titulares aparecen siendo González Pires y Pablo Díaz. Y después, como alternativa, en marcadores centrales, por lo menos hoy, antes de que pueda haber o no una reestructuración en diciembre, que será otra historia, pero yo me refiero al hoy, González Pires, Pablo Díaz, y en el banco, Funes Mori y Martínez, por ejemplo. Incluso Mamana también aparece como una alternativa. Entonces, no hay demasiado lugar para un juvenil que además necesita un proceso de adaptación. Yo entiendo que por ahí se queda fuera de los concentrados, es un montón. Pero son 23, nada más, los que podés concentrar. Y si lo ponés a vos, Eli, se preguntaría lo mismo quizás el hincha de River, en por qué quedan afuera otros futbolistas como en su momento Kranewitzer, o, no sé, Lanzini, Pisti Martínez, no hay lugar para todos, lamentablemente. Y en ese sentido, creo hasta coherente. Después, obviamente que esto es por gusto. Yo creo que por ahí a fin de año, si terminan saliendo Maidana y Mamana, como parece que va a suceder, lo de Maidana confirmado, lo de Mamana en el veremos, ahí ya sí te dará otro lugar, seguramente, para que Voseli pueda estar también en la lista de convocados. Y después también hay que ir a la historia. Cada futbolista que ha llegado, a excepción de algunos, les ha tomado un proceso de adaptación también, o un tiempo de adaptación. Y creo que Voseli también está en eso, de adaptación. Ustedes piensen que él, por más que haya venido de Uruguay, que parece acá nomás, las primeras semanas vino con su familia, porque no tenían ni idea de cómo moverse acá, y River le puso una persona para que esté con él todo el tiempo. Entonces también hay un proceso de adaptación que hay que respetar, y me parece que viene por ahí. Bien. Maxi, consulta, porque hoy vimos también un comunicado que sacó la dirigencia de River, del tema del campo de juego, que estaba en 6 puntos de 10. Primero te quiero preguntar, ¿cómo lo viste vos el campo de juego? Y si puede influir futbolísticamente para el partido de mañana, como algo negativo. Yo lo vi muy mal, ¿eh? Sí. Yo lo vi muy mal, sí. Y la verdad es que entre 6 y 7 puntos, 6 es lo que remite el comunicado. La verdad es que sí, no está bien el campo, sobre todo de la mitad de la cancha hacia la Centenario, y sobre todo en el córner que une la Centenario con la Belgrano, es el peor lugar. Y esto tiene que ver con, según lo que es Grimes River, por supuesto, la falla en el cálculo de la empresa que organiza los recitales con la maquinaria pesada. Ingresaron por ahí, por ese sector, y dañaron mucho el campo de juego, y River también asegura que van a tomar los recaudos necesarios para los próximos recitales, que son un montón encima, porque vienen 3 seguidos, por ejemplo, de Taylor Swift, después faltarán 2 de Roger Waters, 2 de los Red Hots, 1 de Tambiónica, toca el Duky. María Becerra, sí, son un montón. María Becerra, sí, en marzo, sí. Y entonces, obviamente, que River tiene que tomar ciertos recaudos, River lo cobra, porque vos por poner el escenario en el campo, que es lo que pasó en The Weeknd, para que se entienda más o menos la figura que quiero hacer en radio, el campo de juego es un rectángulo. Bueno, a lo largo de ese rectángulo, de arco a arco, The Weeknd puso todo un escenario. Entonces, obviamente que lo dañó, y además la maquinaria ingresó justamente por la puerta maratón, la nueva puerta maratón, que es en la zona del córner, justamente que decíamos un era centenario con la Belgrano. Por eso está muy maltratado. Y además, también, no fue el protector, no fue el que habían recomendado desde River y demás. Entonces, River en ese sentido, no se lava las manos, porque lo va a padecer. Pero sí, obviamente, que desde el accionar contractual, toma todos los recaudos posibles, y va a accionar contra la empresa, por supuesto. Pero también River cobra muchísimo dinero por esto. Después, obviamente, vamos a la discusión de prestigio contra dinero. En esa suma, es muy difícil. Yo siempre elegiría el prestigio por sobre el dinero, en una institución como River, que factura constantemente, y que, por ejemplo, poner en jaque ese prestigio, hace que vos pierdas el partido como local frente al instituto, porque esa de la federalización no es. River no va a jugar frente al instituto en el Monumental, exclusivamente por el campo de juego y los recitales. Y perdés a la selección también. Sí, que ya está confirmado que juegan en la bombonera, ¿no? Ya está casi cerrado ese tema. Sí, sí, sí. Sí, sí, va a ser en la bombonera. Sí, no, aparte también el socio de River estaba un poco enojado porque paga el abono y no le dejan el último partido del campeonato poder disfrutar al equipo que ama. Es raro que no lo hayan previsto antes esto. Bueno, eso sí me llama la atención, ¿ves? Porque obviamente que es un montón de dinero, ¿eh? Por los dos de The Weeknd se cobró 2 millones de dólares a base de un millón cada uno. Por los de Taylor Swift, de base, el primero son 750.000 y los otros dos estamos hablando de 1.300.000 por los dos. Entonces, obviamente, ahí ya tenés 2 millones de dólares más. River va a recaudar cerca de 20 millones de dólares por los recitales. Y con eso también se financian todas las remodelaciones que se están haciendo. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, después surgen un montón de preguntas que nos hacemos que vale la pena que el socio o el abonado que paga un montón de plata también siempre sea el que termina pagando. Y hay gente ajena a las instalaciones porque, seamos sinceros, desde The Weeknd, por ejemplo, el estadio tiene capacidad para 84.000. Supongamos que al no tener todas las localidades disponibles se meterán 50.000 personas. Por poner un número, ¿eh? A grandes rasgos y haciendo una cuenta rápida. De esas 50.000 personas, ¿cuántos serán que verdaderamente son abonados de River? ¿10.000? Sí, sí, con toda la furia. Claro, entonces termina pagando el abonado que River tiene más de 100.000 abonados y termina pagando por algo que es ajeno a ellos. Entonces, ahí también está el tema donde yo digo plata, prestigio. A ver, 20 millones de dólares contra cero y sí, es un montón. Tiene algún término medio. Sí, por eso. Y después la otra pregunta que surge es y lo digo con todo respeto, yo creo que con Gallardo esto no pasaba, ¿eh? No, miráte, se te plantaba Napoleón y... Y sí, por eso. Entonces también, ¿cuán convencido está de este argumento de los 20 millones? Es raro también. Sí. Pero bueno. Te hago las dos últimas... Yo creo que se pueden hacer todos... Perdón, ahora me... No, soltate, soltate. Yo creo que se pueden hacer todas las cosas juntas. Vos podés ganar un montón de dinero. Pero también entendiendo los momentos. Yo creo que muy posiblemente si el partido de la selección se juega el 16 y bueno, resignar dinero y los recitales del 16 en adelante, todos los que quieras. No, pues aparte de River también creo que se lleva... Se hubiera jugado la selección argentina como 2 millones de dólares te llevas por poner el estadio. Tengo entendido. Por eso también hubiera ganado de esa parte. Maxi, te hago las dos últimas. Nico de la Cruz, sé que está lesionado. Mañana no está disponible. ¿Qué opinás sobre la posible venta de Nico de la Cruz? Hoy surgió el rumor de Botafogo. La semana pasada había surgido el Palmeiras. ¿Crees que se puede ir en diciembre? ¿Hay esa promesa de venta tanto que dicen los medios? Mira, lo primero lo ato directamente también a lo del campo de juego. Nico hoy no respondió del todo mal. Tampoco respondió bien. En la práctica que fue en el predio de Ezeiza. También que haya sido en Ezeiza te marca, ¿no? Obviamente es para preservar el campo de juego. Y el mal estado del campo de juego hace que no lo arriesgue ni de casualidad de la Cruz. Porque en un mal movimiento, en un desnivel que pueda tener el Césped, obviamente podés agravar todo. Entonces a partir de ahí descartado. Ni siquiera dentro de los 23 convocados vuelven los tres de las elecciones. Armani, Paolo Díaz y Rondón. Que no estuvieron frente a Colón. Sale, por ejemplo, Zucculini. Sale Labanino. Sale Mamana. Sale el propio de la Cruz. Sale Bosseri también. Y después lo de la Cruz y su venta. Yo entiendo que... Es más, casi que te diría que es algo que piensa Demichelli también. Demichelli lo va a utilizar hasta donde pueda. Hasta donde pueda contar con él después. Cada mercado de pases en los últimos... No sé, no te quiero mentir, pero dos años de la Cruz ha estado en conversaciones permanentemente con distintas instituciones. Y nunca ha salido. Yo creo que esta sí sería una oportunidad para él. Pero también River es muy claro en esto. Es cláusula o nada. Sobre todo si son equipos de competencia directa como pueden ser los brasileños en Copa de Libertadores. Claro, River tiene el 50% del pase de la Cruz. El otro 50% es de Liverpool. Pero creo que si se vende alrededor de 18 millones de dólares, River recibiría un poquito más de ese 50%. Hay una cláusula específica en el contrato. ¿Es así? Claro, porque River tiene un piso asegurado de 9 millones de euros. La cláusula es de 16 y estamos hablando de que más de la mitad iría directamente para River. Lo que pasa es que también ahí hay otra cláusula que tiene que ver con que, por ejemplo, cada año que él se mantenga o cada octubre que él se mantenga en River, River le tiene que pagar a Liverpool 350.000 euros. La parte del contrato que debe ganar Nícolos no debe ser tampoco dos mangos acá para el fútbol argentino. No, obviamente. Por eso. Y te hago la última, Maxi. Contrato de Martín de Michelis. Te quería preguntar el contrato que firmó de Michelis de cuántos años es como técnico de River. Y la segunda pregunta que te hago y la última es si puede influir el resultado de este campeonato si River le va mal y Boca sale campeón de la Copa de Libertadores y corre riesgo su puesto como técnico. Yo creo que el riesgo corre como en su continuidad exclusivamente por él, por lo que pueda hacer él y el accionar que pueda tener y la relación que pueda tener puertas para adentro. Después los resultados, River no va a despedir a un técnico por no ganar la Copa de la Liga. Porque, a ver, seamos sinceros, falta igual, faltan 12 puntos, pero River se va a meter en los cuartos de la Copa de la Liga. Bueno, esa verdaderamente sería una catástrofe, creo que no va a suceder. Y River no lo va a despedir a de Michelis, porque además yo también hace algunas semanas hablé con un dirigente y este dirigente, y hasta incluso de manera correcta me decía, o yo le preguntaba, ¿hay una posibilidad de que se vaya a de Michelis? Y me dice, mirá, tantos años conociéndome, tenés que saber que nosotros no lo vamos a despedir a de Michelis. Ahora, si la convivencia se hace insoportable dentro del plantel, bueno, será cuestión de que el entrenador tome una decisión de qué es lo que convenga y la institución por sobre todo, pero los dirigentes no van a tomar esa decisión, y yo no veo un escenario en donde River no se clasifica a los cuartos de la Copa de la Liga. Sí creo que si el rival de toda la vida llega a lograr el objetivo y te pone en una situación incómoda, por lo menos. No va a condicionar tu continuidad o no, porque es una institución ajena, pero hay comparaciones permanentes. Entonces, ahí ya tenés una en el debe. Bien. ¿Enzo Pérez sí o no, Maxi? Y enzo Pérez, ni. Porque es el único que es indescifrable. Bien. Enzo Pérez arrancó el año más para seguir que para irse. Después tuvo algunas lesiones, paró la renovación del contrato, que está toda acordada. El tema es que resta la firma y a partir de ahora el propio futbolista se te va a decidir. Bien. Maxi, bueno, te agradezco mucho por haber estado este tiempo. Sé que justamente estás trabajando también para Laboral Deportivo y, bueno, que hayas brindado este tiempo para Pasión River es un placer. Bueno, mañana que ganemos y, bueno, siga hasta... Ojalá que el césped esté de la mejor manera para poder disfrutar de un partido vistoso. Dale, abrazo y siempre que se pueda a disposición. Gracias, Maxi. Bueno, tuvimos a Maxi Grillo, periodista de River de TNT Sports, de la Oral Deportiva en Radio.